¿Qué pasa con las autoridades? En tanto, quiero comentarle que las autoridades estatales reportaron en la última hora que la celebración del año nuevo en los 118 municipios de Chiapas hasta esta hora de la mañana es de un saldo parcialmente blanco y únicamente se registraron incidentes menores la noche del año nuevo. ¡Viva los globalifóbicos! ¡Viva los desobedientes italianos! ¡Viva la rebeldía argentina! ¡Viva la lucha política del pueblo vasco! ¡No al terrorismo de Bush y Bin Laden! En realidad yo pienso que está bien que se manifiesten porque la verdad son las gentes, pues las campesinas que viven en el campo, que más sufren las consecuencias de las agilaciones de la mala política del gobierno, ¿no? Porque sobre todo el gobierno Pauno Salazar prometió mucho, pero sin embargo muchos de ellos, casi la mayoría no se han cumplido nada, no ha habido cambio radical que diga, prometió empleo, mejores salarios, ¿dónde están pues? ¡Cero no se han cumplido isso! ¡No se han cumplido nada, no se han cumplido nada, no ha quedado nada, no bueno, no se han cumplido nada, no se han cumplido nada. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva S.T.L.L.! ¡Viva! ¡Viva Comodante Romano! ¡Viva! ¡Viva Comodante Alisson! ¡Viva! ¡Viva Comodante Marco! ¡Viva! ¡Viva C.L.L.! ¡Viva! 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 ¡Viva Ciampa! ¡Viva! ¡Viva Ciampa! ¡Viva! ¡La lucha seguirá! ¡Aquí, ayer! ¡La lucha seguirá! ¡Viva el CCRI! ¡Viva! ¡Viva la sociedad civil nacional e internacional! ¡Viva! Venimos hasta aquí, en la plaza de San Cristóbal, para decirles la verdad, lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. También venimos a demostrarles que no estamos divididos ni peleados entre nosotros. ¿Para qué vamos a pelear entre nosotros, si todavía tenemos con quién pelear? Los tres principales partidos políticos de México, que son el PAN, el PRI y el PRD, se burlaron de todos los pueblos indios de México, de todo el pueblo que apoyó el reconocimiento de nuestros derechos y de la gente de todo el mundo, que también nos apoyaba. Así cerraron las puertas a la esperanza de millones de hombres y mujeres de México y del mundo. No hay que esperar hasta cuando el mal gobierno nos dé permiso. Debemos organizarnos como verdaderamente rebeldes y no esperar que alguien nos dé permiso para ser autónomos sin ley o con ley. Tenemos unas palabras para los políticos mexicanos y los intelectuales de derecha. Primero les queremos decir que no aceptamos obedecer órdenes de nadie que no sea de nuestros pueblos. Aquí estamos nosotros de nuevo, los zapatistas, a decirles de frente, en alto, que ningún pueblo zapatista recibe en proyecto del gobierno o la basura que manda el gobierno, dice que es ayuda. Al señor Fox, solo te digo que el pueblo mexicano está desilusionado por tus engaños que haces. Andas viajando en países extranjeros diciendo que en México hay paz y que ya tienes solucionados todos los problemas. ¿Dónde está la paz? ¿A poco es paz el desalojo que haces en Montes Azules? Lo que quieres es provocar guerra para que les quede la montaña a los extranjeros. Pero nosotros los indígenas sí pensamos en lo internacional. Y nosotros los indígenas sí tenemos derecho a opinar y decidir lo que nosotros queramos hacer. También piensan estos gobiernos racistas que nosotros los indios no conocemos el mundo. Pero sepan que nosotros sí conocemos y sabemos del mundo y sabemos de los planes de muerte que se hacen en contra de la humanidad. Compañeros y compañeras, desde el 1 de enero de 1994, prendimos una pequeña luz de rebeldía y de dignidad. Y esa luz la han querido apagar los poderosos. Pero no han podido ni nadie la podrá apagar. Porque esa luz de la esperanza para los pueblos indios y no indios de México y del mundo. Esa luz simboliza hoy nuestra fuerza y nuestra protección en esta larga lucha por democracia, libertad y justicia. Por eso hoy, esa luz, hagámosla grande y fuerte para que los pueblos y las naciones vean que la mantenemos viva, esa luz de la rebeldía zapatista. Compañeros y compañeras, levanten en alto tu machete y prendan tu fuego. ¡Muera la muerte! ¡Muera! ¡Vivan los compañeros caídos! ¡Viva el ejército zapatista de liberación nacional! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos indios de México! ¡Viva! ¡Vivan los pobres de México! ¡Viva! ¡Vivan los rebeldes de todo el mundo! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! 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 ¡Viva la muerte! ¡Viva! 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 Desde las montañas del sureste mexicano, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 1 de enero del año 2003. Muchas gracias, compañeros y compañeras. ¡Viva! 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 de todo el esfuerzo de los zapatistas, ejemplares hay que hacer. Gracias por ver el video.